muy buenas a todos chavales aquí estamos en este vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal y bueno chavales tendréis de fondo un foot draft bastante bastante chulo que hice simplemente tendréis el foot draft para que veáis hasta bueno como llegué a conseguir lo que he puesto en el título es un foot draft bastante bastante chulo y si queréis más foot drafts en el canal o algún directo algo para que yo remonera así pues os suba foot drafts pues decírmelo por los comentarios y si veis que la idea está chula con lo cual tenéis lo que está diciendo tenéis un foot draft bastante bastante chulo es un 190 lo llevo a conseguir con una liga española con la bbva y me parece que es un foot draft bastante bastante chulo al principio me tocaban unos jugadores más o menos decentes más o menos para hacer una base del equipo pero a medida que fuimos avanzando pues conseguí mejores jugadores lo dicho chavales también tendréis cuando yo esté ahora en polonia que esto lo estoy hablando en polonia cuando esté ahí pues tendréis más variedad esta vez ha tocado fifa tenéis un foot draft y así queréis partidos de fifa o cualquier cosa por el estilo decírmelo por los comentarios si tenéis más o menos una idea del foot draft o no sabéis lo que es simplemente es en plan nosotros pagamos 15 mil monedas al juego y nos dan 11 jugadores más la reserva de ahí salen jugadores al azar como podéis ver cinco jugadores al azar y nosotros elegiremos a cual queramos yo por ejemplo en este caso me decidí por una liga española con lo cual cogía a los mejores de la liga española y si veía que no había nadie de la liga española cogía al que tenía más media es una cosa bastante importante que me hizo llegar al 190 ya que tenía la formación 189 pero gracias a unos cuantos cambios en el banquillo conseguía el 190 con lo cual chavales si queréis más foot drafts decírmelo por los comentarios y yo simplemente pues lo haré cuando lleguen con lo cual poquilla cosa más a mí me toca ronaldo en el 99 también si queréis un partido luego en el foot draft pues decírmelo también y yo ya me haré cargo de todo con lo cual chavales espero que os guste el vídeo voy a dejar una música al fondo y nos vemos en la próxima adiós un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.